Hola gente, aquí Frodin, continuando con Skyrim, en el anterior episodio, continuamos con la misión de la leyenda prohibida y con los amuletos de Gauldur, que se los jodieron los hijos, ¿no? Así que, vamos a ello. ¿Dónde estará mi caballo? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? A ver, vamos por aquí. Es fácil de encontrar, ¿eh? Hay un lago por aquí. Es en medio del lago, ¿dónde hay que ir? ¡Vámonos! ¡Átomos! Vale, aquí hay que ir, ¿no? Sí. ¡Sala de Geringbund! ¿Qué es esto? Nada. Pues venga, al lío. A ver, ¿qué nos depara en esta sala? ¡Uy, champiñones! Uy, ahora casi es... ¡Esta rata! ¡Coño! ¡No mal! ¿Dios para algo, mujer? Esquivers de los collons. ¡Uy, cuántos son champiñones, ¿no? A ver... Hay que pillarlo todo, tío. Uf, tanta luz. ¡Uy, uy, uy! ¿Quieres que me tire por aquí? ¿En serio? ¡Ay, mierda, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que hay agua! Menos mal, tío. Me había asustado. ¿Porta de hierro? ¿Por aquí que hay? ¡Gran gema de alma! El cofre. ¿Esta espada? Nada más, entonces... ¡Quita, coño! ¡Hostia! ¡A que me voy a ahogar por tu culpa! Bueno, en este lado no hay nada. ¡No! Toma ya. ¡Qué asco de arañas, tío! ¡Más odio, eh! Esto es una placa de presión. Llevará alguna trampa, ¿no? Típico. Este cofre... Una poción de... ¡Hostia! ¿No va a estar con las flechas? Hay que llevar otro chorro, ¿no? Vámonos. Empezamos con los símbolos de los cojones. ¡Aaah! ¿Empezamos? Un golpe de asero... ¿Qué es eso? Pensaba que era un mamú que se movía. Joder, lo que me espera, macho. Me está gustando este grito, ¿no? Bueno... Eh, me está gustando este grito, ¿no? La verdad. A ver... Joder... Vamos a meteros... Huevos. A ver... Pájaro... Delfín... Delfín... Serpiente... A ver... Pájaro, Delfín... Delfín, Serpiente... A ver... Pájaro... Delfín... 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 Serpiente... Bueno... Será al revés. Será primero... Delfín, serpiente, pájaro, delfín. Delfín. Serpiente. Pájaro. Delfín. Joder, puta. Encima hay cuatro, eh. Mucho puta vida. Pues. A ver. De izquierda a derecha, ¿no? Pájaro, delfín. Delfín, serpiente. Pájaro, delfín. Delfín, serpiente. Pájaro, delfín, delfín. O sea, es lo mismo, no. Esa ya la combinación ya la he hecho. Al revés. Delfín, pájaro. Serpiente, delfín. Delfín. Pájaro. Serpiente. Serpiente. Por fin. Me cago en su puta madre. Pues ya no sé qué más combinaciones podemos tocar, eh. Estos son todos lo mismo, ¿no? No sé. A ver, hay algo que lo haga distintos o algo. A ver, pues probaremos. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. No sé. ¿Qué combinación puede ser? No hay nada que te indique cuál es el primero. Este de aquí. Esto sería así, este de aquí. Pájaro, delfín. A ver, probaremos esto. Pájaro. Delfín. Serpiente. Delfín. Hostia. Joder, puta. O sea, que si no te pones nada, eres lo mismo, eh. Porque no te enteras de nada. También le das a nuestra amiga, eh. Lo que vais. ¿Qué hay? Vengo de ahí, no sé. Arco, arco. Vamos a papillar todo. Todo hay que pillarlo. ¿Qué es esto? Poción de aguante. Venga. Vamos arriba. Matarle a estos bichos feos. Archimago Girmu. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De dónde me atacan? Ahí está. Puta. El arco de cristal. ¡Vamos arriba! ¡Venga! 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 ¿Y hay otro? No creo que no hay nada. ¿Aquí? ¿Aquí? No creo. Una misión. Necesita abrir una puerta de Ganfuá. Uy. No puedo de ninguna puerta. ¿Aquí? No, Me lo puedo de ninguna puerta de Ganfuá. No puedo de ninguna puerta. A la puerta de Ganfuá. No puedo de ninguna puerta. Vamos, a ver, espera... ¿Algo de cristal? Yo dije que sí, Frodin. ¿Cómo llegamos ahí arriba, tío? Míralo. ¿Dónde hay que deten? ¿Puedes usar eso mientras combates? Claro que sí. No, aquí no hay nada. ¿Estás por aquí que hay que ir? Pues sí. Vale. Voy a atrapar tu alma, tío. Alma capturada. Me voy a quedar así con todo lo que tú tienes. No hay nada más. No, paso. Voy a dejar eso. Una trampa. Seguro que sí. ¿No? No. Ah, hostia. Estaba bien escondida, eh. Cabrones. No voy de bromas. Muy cansado. Muy cansado. Amatista. Y ahora... Ah, viene a tocar los huevos tú ahora. Ya, dale. Ah, se esconde. Ahí está, oro y pesas. Vale. No me dais... Uy, Primorio of Furia. Qué guay. A ver aquí que hay. Uy, el lago de la muerte. De los champiñones. Ya lo digo, vamos a ver. Voy a empezar a hacer comidas. Esto me va a venir genial. Bueno, yo no sé qué pasó eso. No, no. Ah, vale. Es el otro lado. No. ¿Y esto para qué servirá? Muy bien. Vamos a grabar por si acaso. No sabemos cómo... qué nos espera. Hostia. Ay, amigo. Ay, amigo. Ese es el que hay que matar, ¿no? Godó. No. Voy a curar mientras un poco. No, es cuando. No. 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 Cúrame, cúrame Roda Rodaja Hostia puta ¿Qué coño acaba de pasar? ¿De un flechazo me ha matado? Joder puta ¿Por este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mialoy! Ey No ¿Qué pasa es este de aquí? No, no era este Era este de aquí, ¿no? Mierda Mierda, mejor que ha muerto Ah no, era mal O sea... Joder Voy a estar con el puto móvil Voy a probar con este No era este Ese se está escondiendo, es ese Ah A ver como es este Este no es Este Un poco era este Vale Voy a... Ostia, no, no puedo... Sin saber cual es Mira ahí A ver... Ostia, no, no lo mates, no lo mates Ahora sí que lo mato Alma capturada Vaya ¿Tú? ¿Dónde estás? Está casi palma, eh No me puedo permitir eso Vale, fragmento Marco negro Ostia... Ostia... Que guapo Creo que tengo yo da más Da más A ver lo que son las Libros Estos Aquí ya hacerás Sigdis, asesino traidor Dos crímenes Bla, bla, bla Creo que todos son iguales Cada uno con lo suyo Pero no me da... Opa Existencia a la magia, eh Champiñones Más champiñones Vamos... Aquí a ver si nos da Alguna palabra de poder, ¿no? Imagino que sí O no... Lástima, entonces Ajá... Nada casi No pillamos que pesa poco Magia abundante Control de acero nórdico ¿Por qué no? Perla también Palabras y filosofía A dos manos Vale Toma de alma Perla Champiñones Más champiñones No se que ha pillado Pero me da igual Oh, 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 oh Oh... Oh... Por ahí hay que ir A la salida A Skyrim Bueno, pues... Ya hemos ido... A las otras dos tumbas Y vuelve a forjar el amuleto de Gaudur Vale, pues... Muy bien, ¿dónde vamos a forjar esto? Soledad Eh... Eh... Markat... Markat... ¿Qué será este lugar? ¿Iremos aquí, al templo de refugio celestial? ¿Nos iremos allá? ¿Y que hay una especie de fragua o algo así? Uy... Uy... ¡Hostia! ¡Hostia, no! Soy gilipollas ¿Os lo he dicho? ¿Que soy gilipollas? Me cago en dime que se ha grabado, por favor Bueno... Bueno... Me lo he grabado aquí... ¡Qué susto, tío! Tenemos aquí... La aguja de kart Más sencillo, tío Por aquí Más... ¡Qué guita bicho! Amad! Armadura... Tocado, también Más no... Me voy a poner otra arma... un azote de dragones... ¿Qué va a pasar de esta gente? Vamos a irnos directamente al lío ¿Tenía que ir por aquí? ¿Qué va a pasar de esta gente?